Sabes de One Piece solo para expertos. Test Trivia. Vamos a hacer este que, bueno, a ver, el vídeo tiene dos años, pero yo quiero confiar que habrá cosas interesantes para comentar y para saber si sé de One Piece o no. Vosotros también participad. 8 segundos para responder. Si me apetece le voy a pegar a pausa. Aviso ya, si me apetece. Me suda a los huevos que haya 8 segundos. El autor de One Piece. Masashi Kishimoto. Eichiro Goda. El nombre de la Seiju de Luffy. Masako Nosawa. Voy a intentar no darle. Ah, no, coño, ¿qué sale de Goku? Mientras estaba leyendo Mayumi Tanaka, digo, hostia, no, me he fumado un porro. ¿Qué sale de Goku? Me la doy por buena, me la doy por buena, es lo mismo. O sea, es lo mismo, no me jodas. Es que digo, Masako Nosawa, digo, esta. Luego he pensado a la señora de Dragon Ball y he dicho, no, no, esa no es. Me la doy por buena, es lo mismo, está bien, es lo mismo, está bien, no me jodas, está bien, es lo mismo. Sí, luego he visto la otra y he dicho, es verdad, es Mayumi Tanaka, coño. Es verdad, está bien, perfecto, es lo mismo. Luffy, Goku, coño, escúchame, vuestras madres cuando veis de un Pokémon decían que era un Pikachu, ¿no? Con lo mismo. Está bien, está bien, venga, me sirve, dos de dos. ¿Quién es el primer miembro de la tripulación de Luffy? ¿Zoro? Es que me la ha puesto así tan fácil que me he rayado yo, a ver si me... Como un porro, bibi. ¿A qué edad salió Luffy hacia el mar? A los 17 años. Pagan el capítulo de One Piece, por cierto. En 1130. ¿Quién es este personaje? Bueno, pues podría ser cualquiera porque Oda suele dibujar a los personajes muy parecidos. Pero dando en cuenta que parece que era dibujado con estilo de Wano porque parece medio ninja, pues podríamos simular que podría ser Nico, Robin o Nami, ya que Boa Kanko quedaría descartada por el tipo de ropa que lleva. Pero luego, si nos fijamos en esto que tiene aquí, nos recuerda que puede ser lo que llevaba Nami puesto ahí en el desto. Entonces es Nami. También te digo, la silueta ha selecido la peor de todas. Que no es ni... No es... ¡Hostias! ¡Joder! ¿Qué es eso? Es un culo así gordo. Carlos, por Dios. ¿Qué pasa? Cuidado, eh. También te digo, me gustaría saber por qué ha puesto la silueta esto que es la cinta. Tengo que ir al baño, lo siento. Ok. Vale, ves al baño tranquilamente. Ves al baño tranquilamente. También te digo, creo que esas tetas no las tenían en el anime, pero bueno. ¿Cuál espada de Zoro pertenecía a Kuina? Ninguna porque está muerta. La guada de Shimonji. ¿Qué fruta del diablo tiene Luffy? ¿La Ito Ito, la Barabara o la Gomu Gomu? Aquí va a decir la Gomu Gomu, pero está mal. Es la Ito Ito. ¿Por qué? Porque la Ito Ito Ito, mitológica modernica. Entonces, no es ninguna de estas tres, pero la que más se aproxima realmente es la Ito Ito. La que más se aproxima realmente es la Ito Ito. ¡Mal! 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 ¡Error! 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 ¡Mal! ¿Quién le hizo a Luffy la cicatriz de la herida cerca del ojo? Él mismo. ¿Los animales o los almirantes? Los almirantes. Fue cuando era niño, se presentó a Kaino delante suya, él le metió cola a lava, pero Luffy, protegido por el haki de Joy Boy de su propia fruta, supo defenderse de ese ataque de lava menos esta parte del ojo. Entonces fue a Kaino. Sí. Él mismo fue. E hizo... ¡Ah! En todo el ojo. ¿Quién es este personaje? ¿Quién puede ser? Lleva unas gafas en la cabeza. Tiene unas caderas... importantes, la verdad. Tiene unas tetas gordas también. ¿Quién puede ser? Nico Robin, efectivamente. ¿Qué fruta el diablo comió Ace? ¿La mera mera, la Itoito o la Sara Sara? ¿La Sara Sara de Sara Andonga? Que no, la mera mera, coño. No te conté, el día que Roddick vio a Zoro, cuando le iban a dar a Emma, dijo ¿pero por qué no tira alguna espada y se queda con la espada de Ruma y Emma? Y se especificó, y en específico dijo la de Quina sin acordarse que era la espada de Quina. O sea que Roddick, que es tan fan de One Piece y que para nada le afecta a ver One Piece, dijo que tirara la espada de Quina. Y luego me quiere hacer entender que él sabe de One Piece, vale, tío. ¿Quién fue el primer Shichibuke revelado? Jinbe. Y como diga que no, está mal. No, mal. 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 Jinbe. Jinbe, Jinbe, Jinbe. Mal. Jinbe. Mal. Jinbe, Jinbe, Jinbe. Jinbe. Jinbe, Jinbe. Mal. Jinbe. Jinbe. Está mal. Fue Jinbe. Fue Jinbe. Mal. Mal. Explica. Fue Jinbe. Fue Jinbe. Fue Jinbe. Fue Jinbe. Revelado, dice. Jinbe. Explica, listo. Coño. Vamos a ver. Cuando conocimos a Jinbe estaba en la prisión. ¿Por qué? Porque se había revelado. Entonces el primer revelado fue el... ¿Sí o qué? ¿Qué pasa? Fabilado. ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 Tú eres tonto. ¿Qué? ¿Se había revelado o no se había revelado? ¿Qué? Tontos. Que sois muy espabilados vosotros. Sois muy espabilados. No sabéis por dónde... No sabéis por dónde se mueve el agua. ¿Cómo se llaman los barcos de Luffy? ¿Cómo se llaman los barcos de Luffy? Solo tiene uno, pero bueno. Solo tiene uno, pero bueno. Este es muy fácil. El Red Force, obviamente. El Red Force. Gran barco de Luffy. Este el primero, el Red Force. Enorme. Enorme. ¿Cuáles son las tres armas ancestrales? ¿Plutón, Neptuno y Urano que me la agarras con la mano? ¿Plutón, Mercurio y Urano que me la agarras con la mano? ¿Plutón, Platón? ¿Plutón, Neptuno y Urano que me la agarras con la mano? ¿Esto está mal? ¿Ninguna? ¿Esto está mal? ¿Ninguna? ¿Esto está en ninguna? ¿Vale? Estas están mal todas. ¿Están mal? Son Poseidón, Plutón y Urano que me la agarras con la mano. ¿Mal? ¿Mal? O sea, de hecho has puesto a Poseidón y no has metido a Poseidón aquí en la lista. Bueno, pues ninguna. Bueno, a ver que según este señor supongo que se habrá metido Neptuno por Urano. O sea, por Poseidón, quiero pensar. Efectivamente, se habrá liado. Bueno, XD. Yo veo dos armas ancestrales. No sé si son ancestrales exactamente, pero ojalá me haga daño. ¿Quién entrenó a Luffy para aprender? Para que aprendiera los tres hakiis. Obviamente, Ace, después de su muerte, en su interior se metió en la cabeza y le ayudó. Efectivamente. ¿Por qué se le pelearon Luffy y Usopp? Porque son gilipollas los dos. Porque ni le supieron explicar a Usopp lo del barco correctamente. Y Usopp también es tonto y no lo quiso entender. Pero bueno. Porque son gilipollas. Porque son gilipollas los dos. Esa opción no estaba, pero bueno. ¿Qué miembro es un pervertido con las mujeres? Ojo, el capitán, que es un personaje carismático, simpático, divertido, fuerte, amable, guerrero, valeroso. No. No. El segundo, que es racista, machista, espadachín, fuerte, pro, badass, humilde, sabe ayudar a la gente cuando hace falta, respeta a todo el mundo y trata a todo el mundo por igual. O el simp, traicionero, traidor de los Mugiwara, que no hace más que hacer el ridículo cuando ve a alguna mujer. Que dice que respeta a las mujeres porque no les pega, pero luego se mete desnudo a verlas desnuda en los baños. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Cómo que traidor? Le pegó a Luffy. Traidor. Sanji, traidor. Le pegó una paliza a Luffy. Traidor. Para mí no es Nakama. Para mí es más Nakama, Vivi, que Sanji. Imagínate. ¿Cuál se conoce como Haki del Rey? El... Haoshoku Haki. Creo, ¿no? Ushoku... O sea, es que ya... Creo que es Haoshoku, ¿no? ¿No? Haoshoku era, ¿no? Sí, ¿no? El dulce de favorito de Tony, Tony Chopper. Algodón de azúcar. Que yo esto me pregunto. ¿Por qué Chopper come dulces? O sea, me refiero... Es malísimo para los animales. Se pueden morir, quedarse ciegos, muchas cosas. O sea, no sé. Mushoku Haki. Es el Haki de los pedófilos. ¿Cuál es la cuarta marcha de Luffy como un globo? Esta. El Tiger Man. ¡El Tiger Man! ¡Jofo Tiger Man! Esta, el Tiger Man. Tiger Man. No se quedan ciegos por tomar luces. Que sí. ¿Qué inmunidad tiene la fruta Gomu Gomu? No lo sé. No existe la fruta Gomu Gomu. No lo sé. No lo sé. Además, goma... Una fruta de goma. ¿Qué puede resistirte? ¿Qué es la otra? Si no es la Gomu Gomu y es la Ito Ito, ¿por qué es resistente a la electricidad? Ahí nos colaron una estafa. A Oda. Así como un porro. Y luego dijo... No, no, que tiene las propiedades de la goma también. Ah, vale. Todas, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el nombre de la madre de Ace? No, no le importa a nadie. Pero porgas de... Rush. Rush. ¿Cuántos tipos de Haki hay? Hay cuatro tipos. Hay el Haki de visión, el Haki de armamento, el Haki del conquistador y el Haki del guión, que es el que suelen tener personajes como Luffy a veces. Cuatro. ¿Cuál es el nombre de la organización de Crocodile? Baroque Works. Que de Works, workeaban poco, la verdad, pero bueno. ¿Quién salva a Luffy en el mar cuando es un niño? Monkey D. Dragon. Efectivamente. Me acuerdo perfectamente de que Monkey D. Dragon lo salva. Efectivamente, sí. Me acuerdo de esa escena tan épica. ¿En qué trabaja la madre de Luffy? En nada. O sea, está en la marina, pero trabajar no trabaja mucho, eh. También te digo. Lo último que ha hecho es lo de Kobi, pero lo hizo porque quería. Ni siquiera era el trabajo suyo. Trabajar no trabaja mucho tampoco. ¿Cómo se llama el padre de Luffy? ¿Di Monkey Dragon, Dragon, Di Monkey o Monkey D. Dragon? Pues, la primera, Monkey D. Dragon. ¿En qué capítulo del manga se separan los Nakama? ¿Por qué me pones la anterior pregunta cómo se llama Dragon? Y en el otro me pones el capítulo del manga en el que se separan. ¿Yo qué coño sé? ¿512? ¿512? Pero vamos, que no tengo ni puta idea. Ah, ¿513? Pues agárramela que me crece. Falso fal, vale, chupadme la polla. Yo qué sé, tío. Yo no me he leído el capítulo este. Yo qué sé, tío. Porque está en medio. Es que me sonaba que era un número par. No sé por qué. Y por eso lo he tirado. ¿Cuántas espadas tiene Zoro? Hombre, a ver. Esta pregunta es un poco inconcluente. Si me pones una imagen de Zoro con tres espadas. Pero, si tengo que contar todas las que ha tenido en la obra. También serían más de cuatro, yo creo. Cuatro si contamos la verga. Obviamente, ¿no? Tú leías el manga. Yo en esa época el manga. En esa época tú. El manga yo estaba... Vamos. ¿Cuál es el nombre del barco de Shirohige? Thriller Bark. Thriller Bark. Moby Dick. Que es lo que hacía él con las mujeres. Les movía la dick, ¿no? Hacía como... Les movía la dick. El mar menos peligroso de todos. El Cantábrico, te diría yo, ¿no? Seguramente. El Islú, creo, ¿no? Bueno. Menos peligroso, no. Especifican que es el más débil. No el menos peligroso. Pero bueno. Por la cara... Ha puesto unas curiosidades de mierda súper fáciles. Y una de repente... ¿En qué capítulo del manga se separan los movies? O sea, una de repente decir... ¡Pum! ¡Hijo de puta! Está muy bien tirado. Muy bien tirado. Muy bien tirado. Muy bien tirado. Está bien. Muy fácil, la verdad. Muy fácil. Pero bien. Está bien. Muy bien.